Hola a todos, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los rayos, que fue el tema ganador en la encuesta del día lunes, y para mi gusto es uno de los fenómenos más lindos de observar que nos da la meteorología, pero también es uno de los más peligrosos y con el cual debemos tener muchísimo cuidado en situaciones de tormenta y más aún si estamos al aire libre. Para hacer una breve introducción, los rayos se definen como una descarga eléctrica que tiene lugar en la atmósfera y podemos diferenciar tres grandes tipos. Uno de ellos es cuando las descargas eléctricas se dan entre las nubes, es decir, de una nube hacia otra. Otro gran grupo son los rayos que se producen entre las nubes y la tierra, esto es cuando la energía circula desde la nube hacia la tierra o desde la tierra hacia la nube, y por último cuando la energía circula desde una nube hacia el aire mismo. Como ustedes habrán notado, yo en los tres grupos que hablé de rayos hablé de la presencia de una nube. Esto es porque el ingrediente principal para que se forme un rayo es la presencia de partículas de hielo de diferentes tamaños en la atmósfera. Estas partículas, capaz alguno conoce lo que es el granizo o lo que es el graupel, lo vamos a encontrar dentro de las nubes de gran desarrollo vertical como puede ser una cumulonimbus. ¿Qué sucede? Dentro de esta gran nube que tiene alturas muy altas, algunas alcanzan los 15 kilómetros de altura, lo que vemos es que hay corrientes de aire ascendentes y descendentes muy violentas, es decir, de grandes velocidades, y entonces lo que se produce es que estas partículas de hielo de diferente tamaño van colisionando entre sí. Entonces al colisionar se da lo que es una liberación de energía y empiezan a dar las acumulaciones de carga. Para que se den una idea de esto es como cuando nosotros agarramos dos piedras y las empezamos a chocar, a veces se libera una chispa. Esta chispa podemos imaginarlo que es una liberación de carga o una liberación de energía. ¿Qué va a suceder? Estas corrientes de aire que tenemos dentro de la nube van a transportar esas pequeñas cargas que se van liberando por la fricción que hay entre las partículas de granizo dentro de la nube y se van a ir acumulando. Generalmente lo que sucede es que las cargas positivas se van a acumular en el tope de la nube y las cargas negativas se van a acumular en la base de la nube. Entonces, una vez que tenemos las cargas distribuidas, decimos que el aire está ionizado. Ahora bien, cuando nosotros tenemos estas cargas distribuidas y el aire ionizado, lo que decimos es que la atmósfera está en un desequilibrio energético. Entonces, como todo debe tener un equilibrio, se produce el rayo, que no es más que una descarga de energía que lo que viene a hacer es volver la atmósfera a su equilibrio. Ahora, nosotros las descargas de energía en realidad no podemos verla. Lo que nosotros observamos cuando estamos viendo una tormenta es lo que se conoce como el relámpago, que es el destello de luz que se produce por esta circulación de energía. O bien, podemos notar la presencia de una descarga eléctrica por el trueno, que es la onda de sonidos que se produce cuando circula la energía, debido a que esta circulación produce que la temperatura del aire aumente hasta aproximadamente unos 25 mil grados y produzca esta onda de sonido que es muy fuerte y muy violenta. Capaz, para terminar el video de hoy, quería darles un par de datos interesantes, como son que en el mundo, a nivel global, en promedio tenemos 1800 tormentas activas todo el tiempo, lo que nos da unos 8 millones de descargas por día, es decir, 8 millones de rayos por día, y en promedio unos 50 rayos por segundo. Bien, espero que les haya gustado el video del día de hoy y sigan atentos a las encuestas y las actividades del planetario. Gracias. 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 Gracias.